Amigos de Fútbol Connect, Pablo Justiniano se consagró como el jugador destacado, metiendo tres goles a favor de Nacional. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a Dios logramos el triunfo que queríamos. Después de cuatro fechas logramos el triunfo. ¿A quién me han dedicado estos tres goles? Especialmente para mi familia, que siempre me apoya de la distancia. Por ello estoy aquí, luchando. ¿Cómo se está preparando Nacional enfrentando el campeonato? Nos estamos preparando de la mejor manera, llena a entrenar todos los días, para lograr el objetivo, que es llegar a la primera de este campeonato. Pablo, comentanos acerca de tu trayectoria, jugás de delantero. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas al fútbol? Me dedico al fútbol hace 10 años, y bueno, entrenar todos los días para ser alguien en la vida. Muy bien, Pablo, nosotros en nombre del fútbol connect agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.